Buenos días, son las 4.54 de la mañana, 55 ya, tenemos un soldado caído, Diego no va a ir hoy porque se siente mal, entonces yo voy a tomar el tour por las islas que nos van a llevar a las islas Pipi, a la isla Maya que salió en la película de la isla, y creo que a la isla de los changos, a snorkelear. Gracias por ver el video. Esta es la playa en donde filmaron la película de la isla con Leonardo DiCaprio. Hola Oscar del pasado, solo quiero decirte que todo va muy bien, nada más que la película no se llama la isla, sino la playa, y que vas a cometer ese error unas 3 o 4 veces más. Antes podías nadar, pero ahorita ya no, porque venían aquí los tiburones bebés y dejaron de venir porque había mucho turismo, entonces puedes venir, ya no puedes nadar, pero sí puedes estar tantito en la playa y remojar tus pies. Entonces, en el mar son como 40 minutos de viaje y mucha gente, pero dicen que mientras más tarde llegues hay fila como de 40 minutos aquí para ir entrando. Gracias. 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 Hay peces de colores, hay peces más grandes, chiquitos, hay partes de coral, no tocar nada, siempre todo pues ser un turista respetuoso y cuidar también nuestro planeta, entonces hacerlo todo con mucho cuidado, sin tocar corales, sin tocar peces, sin intentar hacer dañar ni mucho menos. De ahí pasamos a una isla, no es cierto, de ahí fuimos a una laguna, no es una laguna, sino es una parte donde no hay oleaje, entonces parece una laguna, entonces ahí estuvimos nadando también, ahí nos norkeleamos porque ahí no se ve nada, pero nos aventamos de la parte de enfrente del barco, yate, no sé cómo se llame, y yo lo hice fatal. Fatal, ¿salto? Fatal. Fatal. y ahorita venimos a la isla principal que es y hay un mirador que está como a 30 minutos subiendo de aquí y nos daba la opción de tomar o hacer la caminata hacia hacia el mirador o poderse quedar aquí en la playa tomarse una cerveza y disfrutar de la vista que está aquí que la verdad es maravillosa entonces la vez que yo decidí ya no caminar más porque hemos caminado mucho y tomarme media hora 40 minutos para descansar para admirar el paisaje porque además ahorita es temprano son como las 11 de la mañana y no hay mucha gente está súper tranquilo se escucha en las pequeñas olas se escucha como llega el agua se va está muy tranquilo y la verdad es que creo que es una manera perfecta para empezar este día de aquí nos vamos a ir a comer a bambú island y creo que podemos nadar también un poquito y ya de ahí vamos de regreso a phuket y desde aquí su humilde servidor les manda un bonito saludo luego de ahí fuimos a la isla de monkey island que es donde están todos los changuitos están en la parte de arriba como hacia adentro de la jungla ese es una un parque nacional entonces no los puedes alimentar y no por eso no siempre no no siempre seguro que estén ahí porque a veces están adentro en la julga o a veces bajan a las orillas este día no se puede poner mejor ya comimos venimos a bambú island la voy a buscar en el mapa porque no sé exactamente dónde estoy es un parque nacional y aquí atrás nos trajeron comida comimos arroz que es muy típico aquí se come todos los días fideos verduras ensalada curry mamasan curry y ahora estoy partiendo mi coco la verdad es que no me puedo quejar de nada absolutamente en este momento es maravilloso ahorita se sacaron unos pajaritos y les dimos de tomar nos robaron comida un día maravilloso completamente maravilloso ah otra cosa también rápido es que Diego no vino porque Diego se marea muchísimo él sufre de mareos instantáneos entonces se sube al coche y se marea entonces al final decidió no venir porque tenía mucho miedo por lo que había leído en los comentarios de que te mareabas muchísimo de que toda la gente se enfermaba en el camino que era un vomitadero masivo creo que más bien depende mucho como lo hagas hay un ferry que si te trae acá a la isla y creo que ese ferry es muy tardado y ese como como va muy lento se mueve mucho y la gente si se marea aquí en estos el trayecto más largo dura como treinta y cinco cuarenta minutos aproximadamente nuestro nuestro guía en este caso que se llama a roberto él te dice que si te sientes mal que por favor te levantes veas hacia el horizonte y eso te va a ayudar muchísimo la verdad es que somos como treinta y cinco en el grupo nadie se ha mareado todo el mundo la ha pasado muy muy bien ha estado muy tranquilo el barquito ya te tiene tiene un baño entonces también si te sientes mal pues ir ahí tienen un bote de basura te dan agua refrescos plátanos entonces creo que o sea todo eso ayuda mucho para que no te sientas mal yo traje unos dramamines por si yo me sentía mal y en la mañana me tomé un aquí en tailandia en los 7-eleven venden un como shot pequeño de jengibre con miel y el jengibre ayuda mucho al mareo entonces cuando me subía al barco me lo tomé y la verdad es que me ayudó muchísimo no me ha mareado absolutamente nada fluye muchísimo el aire entonces también entre el viento y que te puedes parar y puedes ver hacia el exterior y con las vistas tan maravillosas creo que no hay riesgo de que se mareen busquen hacerlo con una buena empresa estos te cuidan mucho hacen que lo pases lo mejor posible esta expedición decimos con una compañía que se llama adventure world que son estas que están acá que tienen los barcos que tienen tres motores 1 2 3 y son los que te llevan al tour de las citas hay uno que te lleva a las islas de james bond que son las que son como altotas que aparecen como de avatar que serían la película de james bond y está el tour a pp islands y no todo el tiempo la pasas en los barcos y no bajas estás mucho tiempo también en tierra firme por si no eres fan de estar todo el tiempo en yates o en barcos y sentir que estás flotando aquí estamos una hora estuvimos en maya bay como 40 minutos también entonces todo el tiempo hay como mucha tierra firme también entonces hay como para los dos mundos muchas gracias y